Humanities Yeah Bureau Records SPK Vivir Es una oportunidad Que olvidamos a diario Que nosotros mismos ganamos Y que nosotros mismos Encontramos La consecuencia del acto es un hilo delgado Que con un suspiro quebranta la vida El dolor, un veneno, el recuerdo La sensación de puti ser real Sé que te sientes de lo peor Sinceramente siento tener de mi lado Una ilusión Perdoné-moi, perdóné-moi Is this so good, is this so bad El tiempo pronto terminará Una ocasión, una verdad Una pintura en esta eternidad El plazo es contado Tira los dados, ninguna promesa Mech, tú tienes la pieza ¿Qué te pasa? Por la cabeza aún no lo sé Podría vivir o podría morir Siento la sangre correr Sentir el momento de ese placer Volver al recuerdo de ayer En donde mis pasos pudieron caer Mi mente es consciente de lo que creé Y en mi realidad No puedo esperar Que el tiempo prosigue y no se detendrá Escojo el momento para terminar Mis lágrimas caen, empieza a contar 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 Sé a contar Something to say It is When many souls in this world Are sitting fighting because They won, we won The battle of The existence And something to say Something to say There's many souls in this world Any promise Only my heart Is sitting fighting for me Fighting for me Yeah, toda la persona recordamos Los recuerdos del pasado Que nos dejaron marcados Y olvidamos lo que pasa Si dejamos la marea Si un segundo lo que pasa Cada distancia de cada idea Pasajeras son las cosas de la vida Pa' que crea La mentira Pa' que crea El camino es un libro Que dejamos al destino que lo lea El destino que lo lea The people of the world Work very hard to be gone It's a one looking at my heart This illusion to do fun No one What I want Yeah But Because the secrets don't make What I say I do want to say In the removal of the time Let's go right Sorry for the tender light You know what I mean Promise to me I never see Only I wait to begin Only I try to be real Try to be real In this illusion Promise to me I never see I don't find the solution I try to be real Hey Ra 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 Y juego this game Only to say Mírate al espejo Presta la atención al reflejo El único alfante Eres tú Tú eres Dios No yo soy tú Podría decirme el porqué Tenerte paciencia O salir a correr Soy la presencia De lo que tú crees posible Vive o muere O sea invencible Something to say It is What many souls In this world Are still in fighting Because They want We want The battle of The existence And something to say Something to say There's many souls In this world Any promise Only my heart Is here In fighting For me Fighting For me O sea in Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.